Nada, yo voy a acabar con un par de series sobre las que voy a dar unas pinceladas porque tampoco queremos alargarnos mucho más. La verdad es que la sesión de hoy está siendo particularmente larga. Y nada, vamos a hablar de superhéroes, pero más que superhéroes, de antihéroes. La primera de ellas es la muy famosa The Voice. Quizás no la conozcáis. En un momento donde tenemos muchas series de superhéroes, pues hay un hartazgo hacia el género y The Voice lo recoge. Estamos en un mundo donde existen superhéroes con poderes y por unas razones existe un grupo que quiere matar a esos superhéroes. Pero no son malvados, la cuestión es que los superhéroes son un negocio más, hay una gran empresa que los dirige a todos y además los superhéroes, por sus poderes de vez en cuando, protagonizan sin querer grandes matanzas. Es decir, a lo mejor para salvar a una persona revientan un edificio con todos los muertos. Entonces la empresa va detrás tapando todos los escándalos, comprando la prensa a los políticos, etc. Entonces, claro, hay un grupo de seres humanos que quieren vengarse porque han sido víctimas de los superhéroes. ¿Y qué tiene que ver esto con la extrema derecha? Pues la verdad es que la serie tiene que ver mucho. Porque aunque la serie, desde luego, le gusta a algunos derechistas porque es políticamente incorrecta, la verdad es que la serie tiene un grado de incorrección alto, lo cual también es satisfactorio. Uno de los protagonistas principales, el villano principal, se llama Patriota, un guiño a Superman, pero un Superman malvado. Es decir, es una criatura casi invencible, con poderes, pero es un fascista supremacista blanco. También actúa con otro compañero suyo, si no me equivoco, Santo o algo así, el superhéroe, que hay un campamento donde están los cristianos y tal, y su objetivo del odio son los gays. Están ahí todo el rato y luego se descubre que este personaje es homosexual. Pero claro, lo tienen todo en secreto. Entonces la serie es muy interesante, una porque refleja el supremacismo blanco de manera muy llamativa y el nacionalismo, y el ultranacionalismo, ya que Patriota es, al fin y al cabo, un ultranacionalista. Y luego, además, en su segunda temporada, todavía el tema de la extrema derecha coge mucho más rigor, ya que aparece un nuevo personaje. Y este personaje, primero, es magnífico porque nos muestra cómo funciona la alt-right y cómo funciona. Esto lo describe en una frase, porque Patriota intenta agradar a todo el mundo, pero a todo el mundo no le agrada. Y es una frustración que tiene este villano. Entonces este personaje, lo que le dice es, tú para triunfar no necesitas que te quieran 50 millones. Te sobra con 5 millones muy enfadados. Entonces, por ejemplo, Patriota hace un corto muy cutre y muy clásico hablando del patriotismo y te dice, no, yo con memes te voy a hundir a tu rival político y voy a mostrar que tú tienes la razón. Y, claro, esto es el ABC de la alt-right. Además, luego se descubre cómo este personaje además tiene un pasado relacionado con el neonazismo y el supremacismo blanco y cómo ha conseguido camelar a mucha parte de la población sin que supieran quién estaba detrás. Pues sí, la verdad es que son rasgos junto a otros que yo creo que también aparecen en la serie de la nueva derecha radical, una estrategia comunicativa. Y además es muy interesante que detrás de todo esto haya una empresa, porque, claro, al final, élites económicas, intereses capitalistas y nueva derecha radical, bueno, y extrema derecha en general, son cuestiones muy ligadas. Sí, sí. Y sobre todo el aspecto comunicativo, el aspecto estratégico en este sentido, vamos, una manera de, como tú bien has dicho, políticamente incorrecta, un poco vasta, a través de la figura del antihéroe, demostrar un poco la realidad. Claro, claro. Sobre todo la segunda temporada, la primera temporada también lo muestra y se va generando el personaje y cómo es un personaje del odio, pero la segunda temporada lo borda, desde luego lo borda. Y ya, muy rápido, para acabar, y que no podemos dejar de comentarla, una obra que ha alcanzado menos popularidad, pero también alcanzó bastante, que es Watchmen, la serie. Más que serie, es casi una miniserie, ya que tiene una primera temporada autoconclusiva, prácticamente, y aquí, la extrema derecha está muy clara, porque es que los enemigos de la serie son los supremacistas blancos. Vale. Además, a la gente que ha leído el cómic le encantará, no es necesario, pero siempre ayuda, porque además la serie es una continuación de qué pasaría si el mundo de Watchmen fuera real y 30 años después. Watchmen, para la audiencia, es un cómic de Alan Moore, muy famoso, que retrata, bueno, a unos supuestos héroes, como humanos normales, sin poderes, en el contexto de la Guerra Fría, y a través de sus figuras, refleja varias miserias humanas, y también aspectos muy políticos, como la extrema derecha, el autoritarismo o el fascismo. Efectivamente, hay personajes como el comediante y esta gente que representan un poco el ideal fascista o ciertas cualidades. Pues bueno, Watchmen, en este caso, tiene el tema, claro, fue una serie posterior al Black Lives Matter, o bueno, en ese aire del Black Lives Matter, mejor dicho, y entonces recoge mucho de ese espíritu, ¿no?, de supremacismo blanco, el racismo estadounidense, reconfigura un poco la historia para mostrar ciertas barbaridades, y sin querer destripar, ya que es una sorpresa un poco final de la serie, pero la política de supremacismos blancos, que se desvela enseguida, tiene mucho más peso. Entonces, es una serie que demuestra perfectamente el odio, el caldo de cultivo que hay en Estados Unidos, que no ha conseguido superar sus cicatrices de carácter étnico, porque ya lo vimos con la legislatura de Trump, y con Trump llegando a decir, incluso cuando llegaba a Estados sureños, que qué buenos genes veo por aquí. Entonces, es un país que sigue atravesado por sus problemas étnicos. Además, cabe añadir que The Boys y Watchmen tienen un paralelismo, que es un poco desmitificar las películas de superhéroes actualmente, con Los Vengadores, bueno, películas de Batman, Superman, que realmente los superhéroes suelen ser muy políticamente correctos, no hablan de manera abierta sobre la política en muchas ocasiones, y creo que The Boys y The Watchmen son un ejemplo de cómo, aunque evidentemente es ficción, cómo realmente serían los superhéroes, si existieran hoy en día, que evidentemente hay muchas posibilidades de que los superhéroes fueran ultraderechistas, porque la ultraderecha está en auge. Y además, que una empresa se lucrara de ellos y fuesen un negocio, eso sería una realidad.